Hola, mi nombre es Andy Castañeda y actualmente soy Project Manager para proyectos de tecnología. El día de hoy les quiero compartir mi experiencia con un proyecto que se incendió y las cosas que aprecié a partir de esto. Estudié Administración y no tengo ningún background en desarrollo, así que hoy más o menos cinco años después de trabajar en el giro, me sigo preguntando cómo llegué aquí y cómo lo he logrado mantener. Y me pregunto esto porque la mayor parte del tiempo en el lado técnico me siento muy confundida y perdida. Eso era esperarse. Cuando empecé a trabajar en IT, yo entendía perfecto lo que era Baquena y Fronel y pensé que con eso sería suficiente y como ya se imaginarán, me estaba equivocando muchísimo. Si bien este lado siempre sería un reto para mí, la verdadera sorpresa llegó cuando me di cuenta que en el lado de Operaciones y Delivery, que corresponden a mi rol como Project Manager y van alineados a lo que estudié, me contraría con mi verdadero reto. Cuando empecé mi carrera como PM, lo hice únicamente en el lado de Operaciones, es decir, staffing, finanzas, contratos, entre otros procesos administrativos. Y poco a poco me fui adentrando al Delivery. Y con Delivery me refiero a la entrega o ejecución exitosa del proyecto, según lo planeado dentro de los plazos establecidos y cumpliendo con los objetivos y requisitos acordados. Y sí, esto se escucha bien fácil. Hasta que se incendia un proyecto, se atrasa, todos entran en pánico, piden respuestas. Tú también las buscas y de pronto piensas que tu rol como Project Manager es quien da todas las respuestas. Esto ya me tocó vivirlo. Me asignaron un proyecto que de la noche a la mañana pasó a ser una de las prioridades más importantes del negocio. Considero que muchas cosas salieron bien, pero las que no, de verdad fueron muy mal. El proyecto pasó de ser estimado en un año a ser terminado casi un dos y medio. La complejidad técnica se subestimó, los riesgos no se comunicaron a tiempo, no nos adentramos a comprender los detalles técnicos que se requerían y por ende nos faltaron recursos y miles de cosas que forman parte de la pesadilla de un Project Manager. Este proyecto fue mi primer proyecto en solitario como Project Manager de Scrum Master. Fue el primero y honestamente pensé que sería el último. Fue muy frustrante pensar en todo lo que pudo haber sido diferente si como Project Manager de Scrum Master hubiera actuado diferente. También tuve mucho miedo porque entendí la responsabilidad tan grande que es gestionar un proyecto con todo lo que conlleva. Han pasado muchos meses desde esta crisis y hoy en día el proyecto está funcionando súper bien. Sin embargo, hay algunas lecciones valiosas que me gustaría compartirles en caso de que estén pasando por una situación similar o mejor aún, para que lo eviten. Una de las primeras lecciones aprendidas es el precio de no tener claro el valor de tu rol. Cuando tú empezó a salir mal en mi proyecto, todos los roles entramos en pánico. Desde mi perspectiva, intentaba responder todas las preguntas y apagar todos los incendios. Llegué a sentirme sola y con toda la responsabilidad en mis manos. Sin embargo, conforme iba platicando con mi líder técnico de producto de UX, noté que todos nos sentíamos iguales. Así que decidí dar un paso atrás y comprender lo que aportaba cada miembro del equipo dependiendo del rol. En mi papel de Project Manager, me quedó claro que no debía tener todas las respuestas, sino que debía facilitar un ambiente en donde la comunicación fluyera de forma clara para todos. Tampoco tenía que resolver todo yo. Pero, más bien, debe entender cómo ayudar a que mi equipo resolviera los bloques o issues que teníamos. Creo que es curioso cómo a veces, debido al día a día, perdemos la visión de las cosas que verdaderamente dan valor a tu equipo. Y más allá de tener un check-licks con la descripción de tu rol de actividades, se trata de comprender el porqué de tu rol y el valor que aportas en el equipo. Comprender el propósito y la contribución única que cada uno aporta, no solo fortalece a tu equipo, sino que también permite un trabajo más efectivo y satisfactorio. Es un recordatorio constante de que estamos trabajando juntos hacia un objetivo común y que cada pieza del rompecabezas es esencial para lograr el éxito. Otra lección aprendida es asumir que todo está bien. Antes de que todo explotara en mi proyecto, había mucha carma en nuestro equipo. Todo estaba siempre bien. Todos estaban felices, en las dailys, todo avanzaba perfecto. Sin embargo, esta aparente tranquilidad era solo la superficie de una hora de problemas no resueltos. Ignorar las señales de advertencia y asumir que todo estaba bien solo nos llevó a una explosión inevitable de conflictos y dificultades que podríamos haber evitado si hubiéramos prestado atención a las señales de problemas. Algunas de las cosas que intenta implementar hoy en día para que esto no se repita es fomentar un ambiente donde los miembros del equipo se sientan cómodos compartiendo preocupaciones, problemas y sugerencias sin tener nuevas represalias. Esto puede incluir reuniones regulares de retroalimentación donde se discutan los desafíos y se busquen soluciones en conjunto. Otra cosa que intenta implementar es el monitoreo proactivo. No te conformes con la apariencia de calma. Establece sistemas de monitoreo para el progreso del proyecto y el bienestar del equipo de manera continua. Esto podría incluir encuestas periódicas de satisfacción del equipo, evaluaciones de riesgos y análisis de tendencias en el rendimiento del proyecto. Otra cosa que puedes hacer es poner atención a las señales tempranas. Capacita al equipo para reconocer las señales de problemas potenciales, como cambios en el comportamiento, faltas de compromiso o disminución en la calidad del trabajo. Anima a los miembros de tu equipo a abordar estas señales de manera proactiva y a buscar ayuda cuando sea necesario. También puedes fomentar una cultura de resolución de problemas, en donde se valore la mejora continua. Esto implica aprender de los errores pasados y buscar constantemente formas de optimizar los procesos y las interacciones del equipo. También tenemos el liderazgo consciente, en donde los líderes del equipo deben estar atentos a las dinámicas internas y tomar medidas preventivas para abordar los problemas antes de que escalen. Esto puede incluir facilitar conversaciones difíciles, establecer expectativas claras y proporcionar apoyo emocional y recursos según sea necesario. Por último, también tenemos flexibilidad y adaptabilidad. Reconoce que los proyectos y los equipos están en constante evolución. Sé flexible en tu enfoque y permanece dispuesto a ajustar planes y estrategias según sea necesario para adaptarte a las circunstancias cambiantes. Al implementar estas prácticas, puedes ayudar a construir un equipo más resiliente y una cultura organizacional que sea capaz de identificar y abordar los problemas de manera proactiva, en lugar de esperar a que se conviertan en crisis. Otra lección aprendida es que si lo estás dudando, pregúntalo. En muchos entornos laborales, existe una tendencia a evitar hacer preguntas por temor a parecer incompetente o a molestar a los demás. Sin embargo, esto puede llevar a malentendidos, errores costosos y oportunidades perdidas. Cuando optamos por no preguntar, corremos el riesgo de basar nuestras acciones en suposiciones incorrectas o malentendidos que podrían haberse aclarado fácilmente. Esta falta de claridad puede llevar a decisiones erróneas, proyectos mal ejecutados o incluso a dañar las relaciones interpersonales dentro del equipo. Además, el miedo a preguntar puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento profesional y el desarrollo individual. A no buscar respuestas o aclaraciones, perdemos la oportunidad de aprender y mejorar nuestras habilidades. La curiosidad y la búsqueda activa de conocimiento son fundamentales para el progreso tanto a nivel personal como profesional. Por lo tanto, incluso cuando todos parecen comprender, el quedarte con una duda puede limitar tu capacidad para contribuir de manera efectiva, aprender y crecer en tu carrera. Es crucial superar el miedo al juicio o la incomodidad temporal y hacer las preguntas necesarias para obtener la claridad y la comprensión adecuada. En última instancia, la cultura de un entorno laboral que fomente la curiosidad y la apertura al diálogo puede ser fundamental para el éxito individual y colectivo. Por último, otra lección aprendida es que a medida que enfrentábamos los desafíos en operaciones y delivery, un nuevo obstáculo se presentó cuando asignaron a un miembro del equipo con un carácter extremadamente complicado. Sus formas duras de dar feedback y sus arrebatos verbales generaban un ambiente tenso y hostil en el equipo. Durante un tiempo, muchos de nosotros sentimos miedo e incomodidad ante su presencia. Sin embargo, decidí aprovechar esta situación como una oportunidad para crecer y desarrollar mis habilidades. Junto con el apoyo de mis líderes, comprendimos que cada desafío trae consigo una lección invaluable si estamos dispuestos a aprender. Reconocimos que aunque las formas de este miembro del equipo no eran las ideales, podríamos extraer conocimiento de esta experiencia. Fue entonces cuando mi líder y yo nos propusimos transformar esta dificultad en una oportunidad de aprendizaje. Aprendí a manejar situaciones conflictivas, con el tema hace calma, a encontrar puntos en común incluso con las personas más difíciles de aliderar con empatía y comprensión. A medida que pasó el tiempo, no solo aprendí a lidiar con este desafío en particular, sino que también adquirí una comprensión más profunda de la dinámica del equipo y del liderazgo efectivo. Esta experiencia me enseñó que incluso en los momentos más difíciles siempre hay lecciones valiosas que podemos extraer y estamos abiertos a aprender y crecer. Si bien podría compartir muchas más anécdotas y lecciones aprendidas, elegí estas porque me han ayudado a crecer personal y profesionalmente y hoy en día las sigo poniendo en práctica. Si bien podría compartir muchas más anécdotas y lecciones aprendidas, elegí estas porque me han ayudado a crecer personal y profesionalmente y hoy en día las sigo poniendo en práctica. Si el día de mañana se enfrentan a sus propios incendios, no teman, aprendan. Siempre en los contextos más difíciles es donde se tiene más oportunidad de crecer. Gracias.